hola amigos que tal cómo están este mi nombre es Giorgio Luis trayéndoles acá un vídeo tutorial más que todo este vídeo tutorial es para dar ciertas recomendaciones para la gente que se está registrando en SARFUN más que todo en el grupo SARFUN Letal en el cual estamos está administrando con nuestro amigo Jeffrey Mosquera más que todo es este vídeo para la gente que integra este grupo y para la gente que en realidad no integra porque este vídeo bueno este vídeo va a ser subido para el canal y lo puede ver quien desee verlo yo no soy especialista en temas de matrices ni en páginas este de este tipo pero he tratado de conocer más que todo la parte donde hay ciertas este deficiencias dar ciertas recomendaciones y más que todo tratar de dar ciertos apoyos a las personas en la cual se están registrando y formando este grupo SARFUN Letal en el cual como les digo estamos integrando con nuestro amigo Jeffrey y vemos vamos a ver el tema de algunas más que todo dar ciertas recomendaciones este está esta página SARFUN Letal es disculpe esta página SARFUN es una página de matriz 2x6 que en la cual se está tornando es bueno en el otro vídeo hice una equivocación en el vídeo que hice la acá hice una matriz 2x2 no es 2x2 es 2x6 bueno como les digo yo no soy especialista en este tema pero voy a explicarles más que todo cómo funciona y dar ciertas recomendaciones para que no cometan errores porque veo que se están cometiendo algunos errores y se está llevando por mal entendimiento y mal camino este tipo de negocio a mí a mi opinión a mi parecer yo con esto no quiere decir de que yo soy este como le digo él que es el que tenga mucho conocimiento no yo no el poco tiempo que tengo trabajando ya me di cuenta de cómo trabaja y cuáles son los puntos básicos en los cuales hay que tener en cuenta en el anterior vídeo el de acá enseño cuál es el registro y la activación acá más que todo este vídeo que lo va a ser es de algunas recomendaciones ya dentro de la página bueno más que todo yo sé la primera recomendación en sí es es que no hay que dar el link de referencia por quererlo dar o por quererlo postear quererlo publicar no yo no digo que no lo hagan o sea nunca sea lo pueden hacer si una persona siquiera a registrar con su link de referencia les pueden dar pero si vamos a entrar a este grupo en el cual estamos formando ya hay un grupo de facebook acá por ejemplo hay dos chats en la cual estamos conversando acá seguido con las personas que están integrando el grupo son dos chats se hemos formado con el amigo jeffert y este es el grupo de sarfun letal no en la cual está acá hay unas este los integrantes pueden postear sus noticias en todo lo que van avanzando cualquier duda cualquier problema que tengan lo pueden postear acá si se quieren sumar al grupo pueden sumarse si se quieren quieren integrar el grupo de sarfun con nosotros con nuestro líder jeffert pueden hacerlo pero más que todo no se registren antes de consultar si se registran lamentablemente ya va a quedar destinado al sistema que el sistema va a determinar aquí en donde colocarlos porque como les digo este sistema este sistema es un sistema de con un derrame como se dice un spillover en inglés en castellano quiere decir derrame y por te va a colocar donde en realidad necesitan este referidos por ejemplo yo acá he creado un powerpoint y me van a disculpar no soy especialista en temas de powerpoint pero he tratado de hacer más que todo para poderlos apoyar a poderlos ayudar mi intención es esa ganar apoyar y que todos ganen que todos tengan el mismo sentir no es lo que se quiere en el sistema del grupo de sarfun letal esa es una filosofía que nosotros tenemos que desde que siempre en claro es ayudarnos entre todos porque todas las personas que van a integrar el grupo van a ganar no es que acá el líder va a ganar yo voy a ganar no acá no somos egoístas todos queremos ganar y el sistema está para eso eso es un sistema súper novedoso yo el poco tiempo que tengo yo más antes le corría las matrices no me gustaban pero ya con este tema de sarfun está prácticamente me como si se me ha lavado el cerebro y me ha hecho ver cómo es el sistema el sistema es muy sorprendente pero siempre hay ciertas fallas ciertas dudas con el tema de las personas que a veces se desesperan creen que les estamos engañando acá no se trata de engañar a nadie y acá no se trata también decir si tú no quieres si quieres temas rápidos o sea ganancia puede ir a otro lado amigo acá el sistema es que todos tenemos que pensar en el mismo tema tenemos que tener el mismo pensamiento si lamentablemente una u otra persona piensa diferente lamentablemente va a fallar el sistema por eso yo recomiendo acá a la gente que va a ingresar al grupo sarfun letal que tengan tener el tema o tener el mismo pensamiento todos por igual para que así podamos llegar hasta el final que el final es de completar el acá de una imagen completar el cómo se llama la el sistema la matriz que llegará al sexto nivel eso es lo que se quiere en realidad entonces este voy a explicarles rápidamente algunos conceptos para la gente que no llega a entender qué es el sistema sarfun es una matriz forzada 2 por 6 con espilover que quiere decir derrame y pagos de miembro a miembro no es usted el sistema piramidal no es una ptc no es una red chair no es una jic es 100% sustentable no puede colapsar en ningún momento es un sistema que nunca va a acabar mientras sus integrantes van a continuar el tema es de que tenemos que tener un poquito de criterio y pensamiento al a la hora de registrarse y continuar con el sistema porque el sistema como le digo siempre va a permanecer pero él está y nosotros mantenerlo si nosotros lo mantenemos va a funcionar muy bien la página no maneja el dinero esa es la parte importante que acá el tema que el dinero no se va a ir acá a una persona que no conocemos aún a un administrador que no se conoce acá el dinero va de miembro a miembro por lo tanto no hay no puede haber una estafa que tú bueno lógicamente que para subir de nivel ese dinero que posteriormente lo voy a explicar ese dinero va a ser reinvertido mejor dicho el dinero que uno recibe es para volverlo a utilizar para subir al siguiente nivel y el éxito está o el punto final es copar los seis niveles una vez que se copa los niveles empezamos a generar ganancias tranquilamente bueno después se va a explicar eso no es scan somos un equipo de personas como tú donde pretendemos ayudarnos y coordinarnos de la mejor manera y así puede llegar a todos y cada uno de nosotros a la cifra de bueno es una cantidad estimada no tenemos un grupo de chat de enfermo para comunicarnos donde comprar donde compartimos estrategias para que cada uno consiga sus referidos la mejor manera de hacer rendir este genial sistema es trabajar en equipo por lo que te pido por favor que te comuniques ahora mismo con mi persona voy a dejar no voy a dejar link de registro por su caso voy a dejar este mi facebook mi sky cualquier cosa o mi correo cualquier cosa pueden comunicarse ahí o a través del facebook y responderé a perdón responderé bueno a las dudas que tengas bueno seguimos con el siguiente te comento cómo es el sistema de sarfun entras al sistema con sólo 0.03 btc que viene a ser aproximadamente 18 dólares o un poco más ingresas al nivel 1 trae dos referidos que inviertan 0 3 cada uno y tú vas estudia puedes subir a su nivel 2 obtiene 0.6 por favor cuando tú sumes 0.03 más 0 3 viene a ser 0 6 pero cuando tú subes de nivel 2 para el tercero vas a tener que pagar 0.05 entonces te va a quedar 0.01 btc en el aire como se dice eso lo puedes utilizar para utilizarlo no sé invertiendo en otro lado comprando algo lo que tú quieras pero no pueden utilizar la cantidad que se necesita para subir de nivel eso que quede bien claro amigos eso yo lo voy a enfatizar afirmar por favor no lo no lo utilicen en otra cosa que no sea el sistema porque si lo utilizas en otro tema va a ser lamentable porque tú ya no vas a poder subir de nivel y acá el grupo no está que no no tienes el dinero bueno yo te voy a poder prestar así no es amigos porque hay mucha gente que en realidad piden dinero piden creen que que acá el zarfón letal es un banco préstame uno se puede ayudar pero si la persona en realidad tiene no tiene compromiso no tiene consideración con el sistema lamentablemente mejor no entren amigos porque yo veo que hay mucha gente que en realidad necesita todos necesitamos en esta vida ganar ganar tener algo pero en la que tener un poquito de respeto y responsabilidad con el sistema si yo estoy entrando a un proyecto tenemos tenemos que tener esa que esa seriedad esa esa es ese compromiso para poder subir de niveles y no perjudicar al resto porque si tú gastas ese dinero en otra cosa y lamentablemente malogras todo estancas todo va a esperar que el sistema te elimine porque no vas a poder hacer un depósito espera que te elimine pero eso ya se estanca eso es lo que yo quiero a este decirle a la gente que tengan o transmitan eso a los integrantes por favor estos 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 fondos porque yo veo que andan publicando ya me pagó miren cuánto me está pagando bueno en otras en otros en otros grupos yo veo eso no pero bueno cada quien hace su sistema a su manera entonces que quede claro una vez que tomas estos 0.05 que es para el siguiente nivel mire te queda uno que va a quedar lo puede gastar como lo puedes guardar para cualquier otra cosa entonces dónalos para subir al siguiente nivel 2 entonces al subiendo al nivel 2 acá te vas a tener que tener más más referidos y los cuatro van a tener que abonar en la misma cantidad para que tú puedas pasar al nivel tercero y así sucesivamente dice tus referidos a su vez hacen lo mismo y así sucesivamente con cada miembro que ingresa el dinero va de vale a vale directamente y lo vi con te llegan al instante ojo que los bitcoin son para el sistema para aumentar subir el nivel no para gastarlos en el nivel 2 gana 0.2 btc al recibir el pago de 0, bueno aquí aquí me equivocado no acaba un 0 entonces este de cuatro referidos que te pagan a ti para subir el siguiente bueno aquí ya no que está viendo el nivel 2 por ganas es de esto porque cada uno te va a pagar 0.5 entonces este vas a servir el nivel 3 gana 0.8 de 8 referidos que te pagan 0.1 cada uno entonces así sucesivamente no bueno sube sube de niveles como se explica en el sitio gráfico vetece los pagos rendimiento vale automáticamente de hacer los blogs en bueno vamos a explicar paso por paso vamos acá a ver ya a ver cuál era esto ya este es el siguiente que es el spillover el spillover es el derrame lo interesante de este sistema que utiliza el spillover que significa derrame en español este mecanismo no sé de ganar dinero aunque no tengamos aún nuestros primeros referidos ya que los referidos que consiguen los miembros de nuestro equipo estarán te estarán pagando directamente a ti por eso el grupo se ha hecho creado para eso si tú tienes un referido que lo has conseguido tu amigo tu familiar no sé y tú ya tienes tu primer nivel copado entonces ya no puedes hacerlo ingresar a esa persona lamentablemente ya no puedes hacerlo ingresar para tu referido porque tú porque tú tienes dos referidos que desde tu primer nivel que si una persona se quiere estar con tu link tú debes darle el link desde la presión de tu referido para que complete su nivel ese referido tuyo y así el la red vaya creciendo el sistema vaya creciendo si no puedes entonces consultar con nuestro líder o en todo caso conmigo para yo ver o en todo caso el líder vea dónde colocarlo para que para que los dos grupos los dos brazos como se dice vayan creciendo por el lado derecho por el lado izquierdo los dos vayan creciendo de una manera muy ordenadamente y de la mejor manera eso es lo que se quiere no es que no es que ya mira yo tengo mi referido yo me voy no yo quiero que sea para mí yo soy un egoísta no yo he conseguido referidos inclusive los que yo tengo yo no los he dado me los apoyamos nos ha colocado nuestro amigo nuestro líder entonces yo le he llevado dos referidos a él y él ha visto dónde colocarlos y esas personas ya están creciendo porque porque se ven de una manera ordenada no no es que me voy a meter un referido porque bueno yo lo quiero colocar que es para mí quiero lo que sea para mí no amigos no tengan ese ese esa idea egoísta acá todos vamos a ganar no es que solamente yo él o tú o el señor tal no amigos tengan ese criterio por favor dice este mecanismo no mecanismo no es de ganar dinero aunque no tengamos aquí nuestros referidos ya que los referidos que siguen lo mismo en nuestro equipo se estarán pagando directamente a ti ejemplos tú te registra como mi referido pero yo al tener mi primer nivel completado con dos referidos el pago de 0 3 pdc que estarás enviando le llegará a un referido mío que aún no haya llenado su primer nivel está diseñado de este modo para que todos vayamos avanzando de nivel eso es lo que se quiere amigo ventajas de ingresar a nuestro nivel a nuestro equipo cuando te registres desde mi línea de referido y realices tu inversión de 0 3 pdc ingresarás a nuestro equipo de trabajo además en nuestro grupo de chat por sky engordarán muchos tics que compartimos para que te sea más sencillo conseguir tu referido no sólo estarás invirtiendo tus 0.03 pdc en un sistema en donde obtendrás gananza sino también obtendrás conocimientos y experiencias de marketing que te servirán a futuro para otros tipos de negocios online voy a darles este gráfico para que vean esto soy yo o como quieras verlo voy a verlo por la persona no por la segunda persona que se vuelve tú sumas uno y uno referidos este de acá que es tu referido va a tener que sumar dos y este de acá también va a sumar dos por eso amigos cuando tú haces el depósito este depósito que va va a tu esposo que va acá en la parte de acá que es el primero entonces tú una vez que haces ya estás activo vas a tener que esto de conseguir todos referidos que abonen lo mismo para que tú pases al siguiente nivel en el siguiente nivel vas a tener que conseguir cuatro referidos y estos cuatro referidos van a tener que depositar lo mismo para qué para que tú pases al siguiente nivel en el siguiente nivel vas a tener que dos cuatro seis ocho personas y así sucesivamente pero todas estas personas debemos de conocernos para que para que el grupo vaya creciendo de una manera ordenada no sumamos gente por querer sumar porque porque hay gente bueno por curiosidad bueno a ver quiero entrar para probar a ver qué hacemos a ver ya yo entro y si no les gusta ya se quieren retirar sin haber depositado entonces o a veces depositan bueno ya no quiero entrar y se gastan el dinero entonces no ya no quieren entrar me abandonan el grupo eso es lo que no queremos amigos queremos gente seria sumen gente positiva gente cera ayer vi en el chat hay gente que en realidad ya estaba renegando ya se quería ya me quiero ir mejor me hubiera ido al otro grupo que está mejor amigos antes de entrar al grupo por favor acá queremos gente positiva no queremos gente negativa gente que empieza a renegar que mira yo estoy aburrida tengo tantos días no señores tener paciencia poco a poco yo también haya tenido dos días tres casi dos días sin subir de nivel acaso yo me molestaba con el grupo estoy ayudando con esto con estudios de este vídeo yo la ayuda es para ayudar a la gente yo acaso me molestaba renunciado no hoy día ya me están han hecho mis depósitos tres personas o dos o tres personas para subir a mi siente y falta una persona y poco a poco va sumando porque porque la gente se está como comprometiendo tengan ese criterio ese criterio de no negatividad de que no yo quiero rap que mejor me hubiera ido a tu grupo ese grupo de tal persona está mejor bueno entonces si les parece mejor no hubieran entrado amigo porque acá este no es un juego todos vamos a ganar así como yo como el esposo el esposo de mi esposo todos vamos a ganar inclusive este todo vamos a tener que ganar la meta es llegar al nivel 6 y de ahí ya empezamos todos los meses vamos a recibir pagos de las todas las personas porque es una persona que se mueve de usuario a usuario no es una persona y vamos a retirar solamente las ganancias que son posibles para que para que el grupo se mantenga eso es lo que se quiere acá tengo otro grupo otra otra imagen por ejemplo acá estos son los niveles estos son los miembros de cada por ejemplo en total son 126 miembros entonces estas son los btc que donamos mensualmente el primero va a ser 0 3 acá 0 5 acá 0 1 0 2 así sucesivamente estos son los btc que vamos a recibir mensualmente de 2 por 0 6 0 6 0 2 0 8 veces para que vean entonces perdón entonces ese es en sí la importancia del sistema es una más desforzada de 2 procede para comenzarlo con bitcoin una vez que ya tengamos los copados los seis niveles porque el sistema va a crecer no van a pensar que ya yo tengo mis mis mi nivel 6 y ya quedó todo ahí no amigos yo voy a seguir trabajando voy a seguir apoyando tengo su luna un referido dos referidos se lo voy a a enviar a nuestro líder y él va a ver dónde colocarlos o si tú necesitas yo también te puedo ya me falta uno quiero bueno yo te lo coloco te lo dono hay un por ahí ayudarle a integrarse al sistema grupo es en la forma de trabajar amigos la filosofía de ser un letal es todos ayudarnos entre todos bueno amigos después de haber este para ver este powerpoint voy visto y alargando mucho el vídeo quiero entrar al sitio para darles este algunas recomendaciones bueno voy a ingresar acá con los datos de acceso imágenes iguales espero que esté quedando claro este vídeo lo hago con esa intención de que la gente tenga de ese conocimiento no registrarse por quererse registrar supongamos supongamos mire disculpen voy a explicarle acá a ver miren este es mi link de referencia ya mire este es mi link este es mi link pero miren cuando yo voy a registrarme supongamos que tengo mi link mira cómo va a salir hago clic acá asignado y va a salir esto dice usted es invitado por jorge morales yo soy jorge morales y como yo estoy copado el sistema asignado a francisco rodríguez como su nuevo sponsor entonces si tú yo te envío mi link de referencia tú no te vas a registrar conmigo porque porque ya tengo mis dos referidos ya estoy ocupado lamentablemente ya no te puedo sumar para que estudias mi referido vas a ser referido de mi referido tal vez mira si yo cambio acá para que vean depende va a salir distinto a ver miren acabas de clic acá y acá sale otra persona dice jorge morales y ha asignado el número para para jorge alberto bon dios si tú te registras no va a ser mi referido vas a ser el referido de esta persona porque manda el sistema de topo porque estas personas necesitan un referido un referido que sea activo que deposite no pues no me registren sabe que existe no me gusta eso es lo que no se quiere amigos entonces para que vean que acá no es egoísmo yo quisiera que mi referido sea amigo pero no no va a ser así va a ser referido de otro referido así así porque el sistema lo hace así entonces esa es una explicación que quería dar para la gente que no conoce la gente que a veces entra tiene dudas entonces eso que está quedando claro voy rápidamente a entrar me estoy alargando mucho el vídeo no quiero alargar mucho el vídeo para no aburrirlos tanto pero es más que dos simples recomendaciones como verán mire yo acá volver mi correo mire yo acá tengo esto mire este es refera sumario sumario de referido mire mire la cantidad de referidos que tengo tres veinticuatro pero activos tengo dos cuatro aquí me falta que uno donde los cinco para yo pasar al siguiente nivel pago lo que yo recibo lo pago acá y voy acá a sumar ocho referidos que estos socios referidos van a tener que ser activos para yo pasar al siguiente nivel con lo con lo con lo dinero que van a donar o abonar con esta cantidad yo pago acá entonces acá va a sumar esta cantidad y así pero mientras yo tenga este acá no va a pudiera no puedo poder lanzar porque falta uno que haga el depósito yo tengo que hacer depósito a esta persona este es este es su monedero entonces yo una vez que ya tenga el dinero de los cuatro referidos no de los cuatro referidos que están acá a ver la imagen de estos cuatro referidos voy a pasar al siguiente nivel en el siguiente base me voy a sumar a ocho entonces acá tengo que hacer como el proceso de acá poner en el transacción hash y de acá el monto que está explicado en el otro vídeo cualquier duda que tengan contáctenme y ese es mi procedimiento para subir de nivel pero yo no puedo recibir porque por este tema hace poco he contactado con esta persona estos son mis dos referidos inicialmente y miren la rama ve esto ya se sumaron miran cada de todos los desarrollos sumaron a cabo estos tienen dos más estos a cabo clic acá se hacen dos más entonces así sucesivamente ves entonces esto va a sumar dos más entonces todas estas personas tienen que sumar gente positiva gente que va a depositar y continuar con el sistema por eso amigos antes de darle una referencia lo que tienen que hacer es hablarles a las personas amigos mira este es un proyecto tal estos son los vídeos estos son los líderes estamos en este tema por favor gente cera gente eso es lo que quiero que expliquen no mandar los líneas por quererlos mandar porque eso se va a hacer como si dice una chamfaina un embrollo todo va a querer meter gente que ellos quieren asumir no es amigos acá por ejemplo el único persona que falta abonar acá este es de mi referido es esta persona patricia turuchina no sé quién será esta persona se ha registrado con este amigo francisco javier rodríguez él le dio el link me imagino y se ha registrado y está como se dice ha desaparecido del mapa no se ubica estamos aquí estancados por esta persona ambición 2016 patricia turuchina no sé quién será este su correo mi amigo ya se puso a tratar de ponerse en contacto pero sin sin tener noticias no lamentablemente esta persona por esta persona no puedo yo subir de nivel estoy estancado en el nivel 2 lamentablemente este ya abono acá esta persona ya hizo su abono diego garajo también hizo su abono giovanni guardan también es su abono y yo solamente estoy esperando el abono de esta persona él no abona por esto porque esta persona le falta eso es lo lamentable amigos por eso no sumen referidos por querer sumar su link no lo estén colocando donde amigos si quieren sumar gente digan señores les presento este proyecto este proyecto acá es contácteme una vez que esa persona diga bueno amigos quiero registrarme en el proyecto bueno sabes que yo voy a consultar con mi líder o con mi sponsor a ver qué link de referencia te vamos a dar para qué para colocarlo acá porque el sistema de esta persona va a espirar el 12 de septiembre esta persona al 12 ya va a desaparecer porque no he hecho ni un depósito pero hace perder tiempo porque nosotros queremos meter gente que abone ya tenga el abono y así su subir rápido de nivel y completar todo el sistema toda la matriz eso lo que se quiere pero si vamos a empezar a que se registran bueno ya me desanime no entro bueno ya verán cómo ellos hacen no es así esto lamentablemente por este tema nos hacen perder tiempo hay personas que en realidad están esperando por ejemplo miren acá esta persona cuando salen la fecha de que se ha quitado porque no tiene fecha de causa ya porque ya han abonado pero estas personas no abonan este depósito lamentablemente esta persona no ha hecho su depósito y si el sistema lo va a eliminar el 12 de septiembre a tal hora se hace recién el día de mañana va a ser eliminada esta persona porque no abonado pero hace perder tiempo entonces eso amigos transmitan a sus referidos a sus integrantes para que no cometan esos errores de mandarle a cualquier persona acá no queremos que se registre cualquier persona queremos que se de gente positiva gente que va a continuar con el sistema porque si no bueno yo me desanime no quiero seguir no bueno o se gastan el depósito mira yo le una vez que explique esto quiero explicar mira acá tengo los abonos bueno este no es porque este me ha llegado a otra página pero acá a ver acá tengo medio hago clic acá sale 050.05 vtc acá hay otro pago 0.05 vtc al ser una persona yo desconsiderada sabe que no me interesa el sistema me lo gasto en otra cosa pero no yo quiero seguir completar mi mi sistema hasta hasta el nivel 6 y eso ustedes tienen que transmitirlo a todos sus referidos tener ese pensamiento de positivismo llegar hasta el final no es que porque yo recibo 0.05 bueno ya tengo algo dinero a me lo gastar porque en realidad hay gente para eso hay gente que tengan mucho cuidado porque hay gente que se meta a esto uno es que reciben va se retiene ya gané ya por favor ingresen gente positiva gente que esté comprometida con el sistema ya les expliqué qué es lo que tienen que hacer no registren por quererse registrar yo acá veo en el facebook muchos líneas de referencia bueno no en el sarfun letal no en otros grupos gente mire colocan en su comprobante de pago mire yo ya recibí esto o regístrate y con si tratan de meter gente a como del lugar y el tema no es eso el tema no es meter gente por querer meter si yo quisiera tener 50 referidos agarro posteo de esto mira mire mire lo que está ganando con esta inversión mire cuánto estoy ganando cuánto mío cuánto invertido mira cuánto pero yo no quiero engañar a la gente mío yo quiero continuar con el sistema hasta el final hasta el nivel 6 acá y tú tienes que hacerlo amigo amigo suscriptor amigo un referido público tengan ese pensamiento yo tengo 24 referidos pero de nada me sirve porque solamente tengo acá dos y acá tres que uno este bueno tengo los cuatro pero acá le falta uno para completar los ocho que pague lamentablemente es así bueno amigos este acá estoy bien estoy estancado en el nivel 2 desde el día 8 de septiembre no puedo hacer más ojo que todos los meses hay que pagar el sistema el nivel ya como usted va a pagar una vez que mi referido ya se le va a vencer el día y tiene que depositar y yo pago para continuar siguiendo en línea porque si no pagas ahí va a haber un empleo el sistema no se queda te eliminará bueno entonces esperemos que no llegue eso entonces amigos espero que les haya gustado el vídeo por favor este es el grupo usar fun letal personas con criterio con responsabilidad con compromiso registrense y les vamos a mandar su invitación acá hay dos chat por si acaso hay vídeos tutoriales de acá por ejemplo hay muchas personas que están posteando sus vídeos acá no está nuestro amigo jefer mosquera orozco que es el líder tratemos de que este sistema crezca todos vamos a ganar así como el líder va a ganar yo voy a ganar todos vamos a ganar acá no es que solamente uno va a ganar todos vamos a ganar pero hay que tener ese criterio acá yo poste estas recomendaciones a raíz de que la gente se alborotaba mire yo quiero me referido me quiero salir del sistema no me hacen caso hay que tener un respeto por favor venga ha puesto no hay que publicar línea de referencia en ningún post por favor si estás en el nivel de hoy ha cerrado hay que tener tranquilidad contactar con jefer mosquera y acá hay varias recomendaciones entonces por favor tengan calma para poder llegar hasta el final que es la meta y tener éxito listo el grupo esta será de todos hablen o escriban con respeto negar dejen el negativismo y la desesperación en otro lado ayudarnos entre todos no sumar el caos por favor eso es lo que quieran que quiero que transmiten amigos si tú estás en el grupo transmite eso eso lo bueno no estén pasando línea de referencia por querer mostrarlo hace poco me ha llegado por ejemplo un mensaje acá está mira cada una persona acá está que la de aquí le voy a responder hola amigo quiero pertenecer al grupo sarfun pero no tengo referido ya que estoy en venezuela miren yo voy a explicarle a esta persona el sistema una vez que la persona está decidida a invertir entonces yo le digo mire yo te voy a entrar al sistema al grupo pero te espera que el líder nos dé un link de referencia para poderlo ubicar o si tu amigo que estás en mi grupo dime amigo sabe que amigo yo falta un referido acá quiero yo te los voy a ceder yo no tengo problemas a pase de la época a mí a mí no me hace ayudarme ya tengo ocupado a mi primer nivel a mí ya no se necesite ese tema a ti que necesitas tú dime sea que yo falta este referido acá o al líder jefer mosquera amigos jefer este hay que acá tengo un referido para que lo contactes este es un dime qué linda referencia le puedo dar ve dónde está el hueco que falta meter una persona esa es la forma amigos entonces eso es lo que queremos por ejemplo a mí me esta persona que tal vez lo voy a colocar acá el día de mañana no sé si será así esta persona que está acá que le falta hasta amigo que no ha hecho esta persona mañana si hoy día no se pone en contacto va a ser eliminar el sistema acá lo puedo colocar entonces esta persona que va a colocar acá ya va a ser el abono ya va a quedar activo y así podamos a poder subir de nivel entonces amigos eso es lo que yo quería transmitir con este vídeo espero que les ha gustado disculpen cualquier error he podido hacer todo lo que he podido con el powerpoint disculpa no está excelentemente pero creo yo que ha quedado claro el tema de sarfun el grupo sarfun la página sarfun no es estafa no es engaño por favor transmitan eso por favor esté hecho un vídeo acá de cómo activarse red en español cómo te registro cómo está para para activarse el envío del dinero cómo es acá está mi canal de youtube visítenlo denle un like espero que bueno si no les gusta el vídeo no hay ningún problema el tema hay muchas personas que no les gusta pero también hay muchas personas que si les gusta el vídeo va para todos entonces espero que te haya quedado claro estas recomendaciones amigos por favor transmitan el grupo sarfun letal que siga para adelante hasta la